Yo me voy, baila loma, yo me voy Yo me voy, baila loma, yo me voy De repente te da, por volverme a buscar Por hablar de los dos, y salir a cenar Tal parece que yo, te hice falta de más Que no fuiste feliz, con tu otra mitad De repente te da, por volver a sentir Quien es el que en verdad, sabe hacerte feliz Pero se te olvidó, que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien, que se encargó de darme todo Cada tarde, que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme De ese alguien, una noche de locura interminable Entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya no sabes De repente te da, por romper a llorar Por decir que jamás, me pudiste olvidar Pero se te pasó, que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien, que se encargó de darme todo Cada tarde, que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y palabras amables Y palabras amables Si hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y logró conquistarme Y ese alguien, una noche de locura interminable Entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya no sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Como una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para el otro amor Te olvidó decirme adiós Te olvidó decirme adiós No hay nada Se te olvidó decirme adiós Y eso si hubo alguien Se me olvidó decirme adiós Ella me da tanto Tú me dejaste ir Me da mucho amor Y no pensaste en mí Y mucho calor Y ahora no puedes vivir Ella me da sin mí Y ahora hay alguien que me da Me da mucho amor Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto y bonito Tú ves Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Desconsolado Te lloré Triste y desesperado Tú no pensaste en mi pena Te marchaste, mi nena Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Pero tú ya no me importas Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Y ahora no puedes vivir Yo lloré Sola, sin mí, y ahora no puedes vivir Sola, sin mí, y ahora no puedes vivir Sola, sin mí, y ahora no puedes vivir Sola, sin mí, ya mucho lloré ¡Suscríbete al canal!